Hola, ¿qué tal amigos de TNT Sports? Junto con darles la más cordial bienvenida, tanto en Brasil como en Chile, y saludarles el cambio gráfico en la hermana nacional argentina, les voy a contar la historia que ya data desde hace más de 30 años. El comienzo de la fijación latinoamericana del doctora Grupo Turner comenzó en 1987 con la puesta al aire del noticiero CNN Internacional en colaboración primeramente con Telemundo y luego con HSB. El primer paso hacia la efectivización de operaciones en nuestro continente, primeramente con su edad de Miami, más tarde desperdigada por toda Latinoamérica, fue hace 30 años su 28 de enero de 1991, con la implantación de la señal TNT nacida 3 años antes en Estados Unidos. Ya con otros dueños, en marzo de 1991, comenzó a estar en el aire Space, que contaba como slogan en sus comienzos, 24 horas de película. A partir de 1992 se pone en marzo el noticiero CNN Internacional, propiamente dicho por el uruguayo Jorge Estoso y la colombiana Patricia de Añón. En abril de 1993 nacería Imagen Satelital, y SAT como sería conocida en Latinoamérica. También en ese mes nacería para alegría en nuestro continente, lleno de niños, niñas y adolescentes, Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. En enero de 1995 nacería bajo otra administración, el canal con énfasis en música latina, HTV, que llevaba como eslogan el poder de la música. También en septiembre de 1995 nacía el canal Warner, que veíamos desde pequeños. El 17 de marzo de 1997 surgió CNN en español, para potenciar los informativos en Latinoamérica. Diez años después, se expandieron con compras y lanzamientos de canales en todo el continente. CNN Brasil, bajo utilización de Novus Media en este país, es una buena apuesta lusófona, en casi un año al aire. Ocho años de espera por el cambio programático de Imagen de Televisión, terminaron en febrero de 2018 en un larguísimo proceso, cuestionado por portales especializados en televisión, pero que valió la pena. No me queda más que decir que les deseamos éxitos y bendiciones de Dios Padre Todopoderoso, entre su amado Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenida, TNT Sports.